Increíble, el hombre es otro nivel, es como lo que uno espera, cuando uno sueña conocer como a su artista favorito, a su héroe favorito, él es como casi lo más cerca de eso posible, es súper buena gente, es súper humilde y buena nota en total. Con Power Rangers en particular, siento que fue él, ese personaje en general fue lo que me dijo, esta vara es impresionante, es chidísima, entonces ya cuando se fue, por casualidad fue cuando ya llegué a la edad donde me empezaron a gustar diferentes cosas, entonces como que le dejé, pero cuando veía como que regresaba, lo veía como por nostalgia y que chiva, y ver este personaje y después se iba, después voy a seguir con mi vida, y entonces no, más que todo es como cuando él vuelve, uno lo ve por nostalgia y por tan chiva que es el personaje y a mí siempre ha sido Green Ranger, siempre. Ahí a uno ya se le quita la primera tensión o temblorera, cuando uno lo conoce, en la primera de los filmes de autógrafos, el maestro es súper teja, es muy amigable, muy, como le dicen, down to earth, con los pies en la tierra, él, lo digo, él está acá no por la plata, está para conocer a los fans, porque sabe que hay fans no solo de Estados Unidos que lo quieren conocer, y hablar con él, sino de otras partes del planeta. Sí, de hecho, él, aunque en personaje como Tommy Oliver fue cinco Rangers diferentes, en cinco series diferentes, o tres, perdón, si contamos que Mighty Morphin fue tres temporadas, es como el que tuvo el más desarrollo del personaje durante las temporadas de Mighty Morphin, que muchas veces el desarrollo de historia rondaba o oscilaba alrededor de, ok, Tommy apareció, Tommy perdió los poderes, Tommy recuperó los poderes verdes, los perdió otra vez, ahora es blanco, ahora es el líder, etcétera, entonces era como, aunque había momentos donde se le daba protagonismo y desarrollo de personas a otras personas, siempre el foco estaba más sobre él. Esto ha sido increíble, la verdad, es el sueño de casi, de un niño de, ¿qué puedo decir?, seis, ocho años, que vio Power Rangers desde sus inicios, el hecho de poder conocer a Tommy, a Jason, David Frank, en vivo, poder tomarse una foto con él, poder conversar con él, ha sido una experiencia bastante enriquecedora, más que todo porque él tiene un mensaje bastante bueno, que siempre, digamos, yo lo que tomé de él fue el hecho de que siempre hay que ser humilde, que siempre hay que ser agradecido, porque eso es lo que él vino a hacer acá, él nos dijo más que todo que él viene por nosotros, por los fans, nada más, él no le interesa el dinero, él nada más viene por devolver un poco del apoyo que se le ha dado a él durante estos años, más que todo teniendo en cuenta que es una serie que salió en los noventas, mucho nervio, la verdad, cuando fui a la firma de autógrafos y la foto con él sí fue bastante nervio, porque, como te podría decir, es como que alguien que quiera conocer a su jugador favorito, a su cantante favorito, entonces hay como cierto nervio de conocer a la persona que uno admira, pero ya al ver que él es una persona tan tranquila, tan abierta, al hecho de que te atiende súper amable, no es una persona que está solo porque ahí sí, venga, le firmo y se va, no, no, él fue una persona muy amable, obtuve más de la cuenta, la verdad, la firma en la espada, la firma en el Morpher.